¡Suscríbete! ¡El mundo es la pobre! ¡El mundo es la pobre! Pipe de estación, manos prensiles, los huevos por fuera... A través de las mutaciones y de la selección natural, el ser humano ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero desde el último siglo, el desarrollo científico nos está permitiendo ser nosotros los que definamos el nuevo salto evolutivo, que con los gilipollas que podemos llegar a ser, da como para pensárselo. Hablamos de las neopersonas. Las neopersonas están entre nosotros y de distintas formas. Los hay que se injertan microchises subcutáneos con los que se pueden hacer cosas alucinantes, como fotocopias. No suelo blanco y negro, a color, por las dos caras... Y me ha dicho mi jefe que si me porto bien, lo activa para poder abrir el cajón de los rotuladores. Tienen muchos colores. Los hay también que el microchis se lo instalan en la cabeza y a través de él proyectan en la pantalla todo lo que piensan. Es increíble porque da igual qué tipo de pollas imagines, ahí que sale. Gordota, circuncidada... También un día imaginé a un león, pero es que no me queda como las pollas. En este grupo de personas más evolucionadas encontramos a los neopagafantas, que han modificado la fórmula de las fantas disparando su potencial. Gracias a una modificación genética hemos concentrado nuestro no follar y ahora ya hemos conseguido pagar las fantas de las chicas estando ellas en un lugar y nosotros en otro, completamente solo, eliminando toda posibilidad de rozar una teta. Pero no solo las fantas, porque hay neohumanos que están queriendo compartir con todo el que lo desee absolutamente toda su vida en tiempo real. Como Abelardo, que le falta un verano, pero es muy generoso. Como no todo el mundo puede llevar una vida a tope como la mía, me he metido una webcam full HD y así comparto, pues cuando estoy con los girasoles, cuando voy en taxis, pintando redondeles, mandando whatsapp a mi tía en carnis y lo subo todo a un fotólogo que tengo y el que quiera pues se lo goza. Pero sin dudas la gran revolución de las neopersonas se está haciendo a través de la modificación genética. Y ya hay niños que les han tocado un poquito el ADN y viven en una gustera constante. Los flipan en colores, los hemos dejado un poquito más tontos y así para ellos la vida siempre es ese momento antes de abrir un kit de sorpresas, pero sin llegar a descubrir que la sorpresa es una mierda. El mundo es la por... En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!